Hermano, tu mano, no, todo mal Quieren sonar a como de lugar, pero su sonido es pulgar, y le bajan el pulgar Tú no eres bueno ni siquiera en tu terreno, como trueno quemo a tu demo y a tu fio de emo Contamina la tarima como femenina, por eso que a tu mierda la desprecian y les pidan Demasiada pose en tu libreta, caleta, das por la maleta, puedes terminar en dos muletas Si no que te lo explique humano, batería de anticovería, son parroquianos, sentirán dolor Bajan a tocadas, ¿para qué? Pues para buscar color De que no tienen el talento, vienen con inventos y cuentos al movimiento Lo siento, lo siento, pero soy inmune a las evas que presumen que llevan el perfume que a la gente la destine Solo buscan fama, conocer tu cama, luego van corriendo al enemigo y se lo maman Perera, no tienes bandera, cobera, abre y busca huesos por otra perrera No me da la gana de callarme lo que pienso, si te jode aguanta, que solo es el comienzo Con eso trenzo, a la mente boba y se la dedico a los que vienen con la coba Venga, medida, que vienen cortados Venga, quema ropa Venga, coughlexeur records, puta madre Ahora para, 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 para Pasamos sin un azarde parroquianos que nos tindan de villanos Hablan de cultura y se copian de los ayayas, payasito No eres tan sano, copiar letras es un delito Y tu gema busca puna en mi distrito Traje refugio, muestra fechibolos con tu estudio Siempre ha sido papalos, paulina rubio Tu bendigo cruz es el humano que discúa Miente le derrapa a una niña que nunca me estrua Voy a matarlos con membranes, hijo de puta lleve traje Estapando con la letra como crack Traicionero como Judas, gobierno con quien te escudas El problema no es que tires, sino pues saluda Paras en el Vegas maleteando a mil colegas Tú lo niegas, tú ahora aliviar esta que juegas Mi rap es negativo, lo cuento porque lo vivo Soy un mal ejemplo y tú quieres grabar conmigo Aquí no hay drogas ni metales, ni balas son liricales Con una letra nos avanzo, retras aumentales Eres sano como su olla, despechado Hablando arco, le atidas de ignorante A la gente que nos apoya Quieres sonar, pegar, con insultar Si te respondo tu papá me va a arrestar Quieres color, chapa la flor En esta vida es que ahora soy tu redentor En esta vida es que ahora soy tu redentor Ya, este es el humano como el warrior Veinte a quemar ropa, le he cortado De la pizza, si Pero ese bien a mi music Ya, es lo que se viene ahí de la gente Haciendo clásicos Si no te gusta no lo escuches ¿Para qué más? Más nada Para que crezcan ahora con ganas Después no llores No, 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 no No, no, no